hola muy buenas bienvenidos antes más al canal continuamos con halo infinit y comentaros que acabo de hacer uso de la funcionalidad del quid de xium y no vea lo guapo que está todo creo que tal vez yo venía por aquí y ahora efectivamente no 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 pues estoy equivocado si voy bien por aquí así que nada chicos vamos a ver vamos a bajar por aquí perfecto y bueno como decía como el día anterior tuve ese problema con el guardado que no me había guardado el último tramo pues dije lo voy a dejar en pausa a ver cómo funciona mañana construir puente dame un segundo y activaré este puente ok tenemos compañía jefe nos vemos en el pedestal no 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 ¡Cuidado por la guerra! ¡Tenemos una guerra! ¡Guau, pues por poco y me la lian, eh! ¡Escudo afuera! ¡Servantiles! ¡Escudo afuera! ¡Escudo afuera! ¡Escudo afuera! ¡Este arma no es muy buena, tío! Vale ¡Vale! 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 ¡Perfecto, chicos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¡No eres de los que pierde el tiempo, eh! No ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vale! Seguimos ¡Vale! 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 ¡Parece! ¡Ya tenemos aquí algunas armitas! ¡Vale! Vale, vamos a retroceder un momentito, vale, perfecto. Vale, y yo creo que lo mejor es que... ¡No! ¡Están recargando! Vale, voy a venir por aquí... ¡No! ¡No! Ok... ¡No! ¡No morir! ¡Combrar para matar! ¡No morir! ¡Morir! ¡Muera! ¡Vamos! ¡Muera ahora! ¡Otro diamante! ¡Dica cuarto! ¡Muera ahora! ¡Puera ahora! ¡Y en su pieza baja! ¡Saliente! ¡Armas! ¡Saliente! ¡Guau! ¡Vamos! Grabación desterrada, obteniendo una grabación desterrada. Cada una contiene un archivo de audio que se puede reproducir en la base de datos. Equipar recibir grabaciones y mantén pulsado para reproducirlas. Atriox, sigue presente. Me arrepiento de haber dudado de él, de sus palabras sobre los Forerunner, sobre sus mentiras, sobre los secretos de este anillo olvidado. ¡Escúchame Atriox! ¡Tu voluntad es incuestionable! ¡Los esperamos! ¡Tu alma! ¡Eternos! Ok. Ah, mira, aquí tenemos el mapa. Dice que podemos acceder a la base de datos. ¡Anda! Mira, tenemos aquí hasta mejoras y todo, que podremos ir mejorando, valga la redundancia. Y aquí tenemos la grabación. De momento, pues... ¿Cuántos quedan? De momento, llevamos 16 sistemas desconectados. Por lo visto, la ubicación es aleatoria. Estoy tratando de dejarla a ella y a los demás fuera del... No podréis detenerla. Ella sabe más que nadie sobre el funcionamiento de todo esto. Doctora Halsey. John. ¿Cuál es el plan? ¿El plan? Ahora mismo estamos en modo supervivencia de nuevo. El mensaje de Cortana se ha propagado por toda la galaxia. La mayoría de las CIA conscientes se han puesto de su lado. ¿Contra nosotros? Sí, pero tal vez contra ti no. Dime, John. ¿Qué fue lo último que te dijo? Me dijo... Adiós. Vale. Esto es una grabación de la UNSC. Y esta es otra. Adiós. Esa palabra me acompañará siempre. Ya han pasado casi cuatro meses desde el ataque de Cortana. Desde aquel día no hemos dejado de movernos, siempre tratando de adelantarnos. Cualquier plan que elaboramos es como mínimo arriesgado. Pero este... Adiós. Debemos destruirla. Mientras pronuncio estas palabras en alto, mientras formulo el plan, me surge una pregunta. ¿Será John capaz de hacerlo? ¿Puedo... ¿Podemos confiar en que hará lo necesario? ¿Matará a su amiga? Muy buena pregunta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vienes a despedirte? No. Dile al jefe maestro que me informe en cuanto haya completado su misión. Ok. Y, por otro lado, pues aquí tenemos lo que creo que acabamos de escuchar. Monius ha hallado el objeto. Incluso en mis momentos más oscuros, cuando más perdido me siento, la sabiduría de Antiox sigue presente. Me arrepiento de haber dudado de él. De sus palabras sobre los Forerunner. Sobre sus mentiras. Sobre los secretos de este anillo olvidado. Ah... Escúchame, Antiox. Tu voluntad es incuestionable. Los desterrados... Tu alma... Eternos. Perfecto, chicos. Pues ahora sí, vamos a continuar. Entiendo que por aquí tiene que haber más peña. Vale. Venga, va. Me has asustado, pájaro. Eh... Ostras... Ja, ja, ja... Epa... Muy bien, chicos. Oh... ¿Qué pasa? Este ascensor gravitatorio necesita energía. Tenemos que hallar un modo de volver a activarlo. Opa... Tremonius sabrá quién soy. Cuánto retene tu cabeza. ¡Ay! Por aquí hay nadie. ¿Qué está? The índices provocan más en el lunes. Oh... ¡Data por muerto! ¡Oh...! Se disparan... Vale, lo que me extraña . . . . Vale, pues tenemos que colocar, mira aquí tenemos, perfecto, para esto, de acuerdo, entonces vamos a ver. Vale, por aquí creo que es, no, por aquí no es, sí, por aquí es por donde he venido, vale. Si quieres subir a la superficie, tenemos que hacerle llegar energía a este ascensor gravitatorio. Sí, y es lo que estoy buscando, estoy buscando alguna celda de estas de energía, vale, pero, ah, tal vez está ahí arriba donde estaba el pavo ese disparándote, vale, puede ser que esté ahí. Vale, efectivamente, vale. Este objeto es parte de la fuerza vital del anillo, se llama semilla de energía. Corrupto. Bueno. Ok, bueno, mientras que seguimos avanzando comentaros que sí, por lo que sea, escucháis un ruido de fondo. Pues es que están de fiesta por aquí al lado, vale. Chaval. ¿Qué todo tipo? ¿Eso es un Sparta? Hay que averiguar qué ha pasado. Sí, tronco. Mejora de armadura. Me gustó una espada de energía, pero distinta, más poderosa. Un solo golpe. Ni lo vio venir. Vale. Núcleo del escudo instalado. El núcleo de escudo mejorado aumenta la cantidad de disparos que tu escudo de energía puede absorber antes de romperse. Para mejorarlo, instala núcleos de esparta. Vale. Déjame ver. Mejoras. Tenemos la mejora del gancho y la mejora del... ¿Qué pasó? Ah, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vale, pues vamos allá, ¿vale? Vale. ¡Guau! Aquí es. Ese ascensor nos llevará a la superficie. Vale. Capar todo. Lo sabemos. Humano. ¡Ja, ja! ¡Destroja! ¡Vamos! 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 ¡Está aquí! ¡A matar! ¡Idiota! ¡Vamos! ¡Amigos, caen! ¡Recompáñenme aquí! ¡Cállate la mesa demasiado alto! ¡Luchad contra espalda! ¡Matar a espalda! ¡Mirá a la nación! ¡Arriba, gracias! ¡Mirá a la nación! ¡Como te ven, ¡láctame! ¡Qué presa! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Disparar, humano! ¡Buen disparo! ¡Quemar! ¡Quemar! ¡Disparar armadura! ¡Quemar! ¡Vamos a poner al hielo blanco y abogado! ¡Matar por recompensa! ¡Vamos a poner al hielo! ¡Vamos a poner al hielo! ¡Vamos a poner al hielo! ¡Ok! Ok. ¡Ucrania va a dar mucho! ¡Cabez! ¡Cabez! ¡Vida perdida! ¡Oh! ¡Probar recompensa! vale pues... No se acusen, despastan, morir Y por el lado, flanquear presa Sufrir mucho, más reprimir ¿Puedo? ¡Adiviname! ¡Antrapando! ¡Morir pronto! ¡Nid a nada! ¡No, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! Estuve atrapada con ellos durante seis meses Digamos que hablan... mucho Tienes que comprenderlo Me obligaron a ayudarlos con eso Sea lo que sea Lo subieron de... Lo que sea que haya ahí abajo Cuando lo abrieron... Padre mía, era... Algo distinto Jamás había visto nada igual Tienes que creerme No fue culpa mía Wow Vale, pues... Me imagino que me tengo que llevar esto a otro sitio, ¿sabes? No, no, no El humano es mío El humano es mío Vale... Ok... ¡Gracias! Ok, vale, ya sé dónde me he dejado la... la... la de esta, ¿vale? Creo... Vale... Vale, el término de control está allí. Esto creo que era lo que había cogido yo, que había traído de... de por ahí, ¿vale? Así que nada, vamos a... Vale... Vale... ¡Opa! Perfecto... Ok, muy bien... Estaba... por aquí... Este ascensor extrae energía del anillo... O la extraía... Falta la semilla... Vale... Bobina de plasma... No sé si esto... Me sirva... No... Y ahora lo malo es que no me acuerdo dónde había dejado... Vale... ¡Ay, sí! A encender la fuente... Perfecto... Lo había dejado justo aquí... Vale... Y ahora entiendo que... Sí que voy a poder... Sí que voy a poder... Interactuar... Con esto... Esto no es un forerunner... Su origen es desterrado... ¿Podrás manejarlo? Claro... Está dormida... No es que... Duerma... Pero... ¡Oh! No hace falta... Ya está bajando solo... Algo tiene que venir aquí... Ahí vienen... Pero... ¿Y si son amistosos? No lo sabe... No lo sabe... Skarum ha ordenado... Que te llevemos ante él... No especificó... En cuantos trocitos... Y... Tosh... No eres... El único... El único... Es la presa... No eres... El único... ¡Eso es la presa! Tu es muy bien... ¿Qué? Como todos los demás... El Viserio me honrará por esto... No es más que un hombre... Débil... Y estúpido... Acabad con él... ¡Ataca! ¡El humano no debe ganar! ¡Espartan solo! ¡Todos espartan muertos! ¡Tiene daño! ¡Cuidado! ¡No espartan! ¡Fuera! ¡Cuidados gacals! ¡Vale! ¡Tú eres palpa! ¡Te! ¡Deciré el túnelado! ¡A cenizas! ¡Suscríbete al canal! ¡Te enterraré junto a los otros, Espartan! ¡Te arrancaré el arma! ¡Te maldigo! ¡Este anillo pertenece al pásique de la guerra! ¡Por los desterrados! ¡Nadie resiste frente a Tremorium! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie resiste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto no es nada! ¡Es detalle br playoffs! ¡Humano! Buah Buah, chaval Ya no Perfecto, chicos Perfecto, chicos Vamos a coger de nuevo aquí las super armas Otro que Se utiliza para mejorar el equipamiento CDA mejora el menú de campaña para instalar Y ese cinismo podría ser algo positivo Confía en mí, no lo será Vale Pues podemos mejorar Vale, entiendo que podemos mejorar El núcleo del escudo Vale O el gancho El gancho dice Disparos rápidos, redes son 40% de tiempo de recarga Ese me gusta Y este dice Aumenta el 15% de resistencia adicional De capacidad del escudo Vale, vamos a mejorar El gancho Perfecto, chicos Perfecto Muy bien Estamos a punto de A puntitito de salir Vale Aquí ya no queda nada más Ok, perfecto Así que lo vamos a dejar por aquí Porque ya llevamos un buen ratito La verdad es que de momento Me está encantando este arma Es la leche Vale Muy bien, chicos Pues lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Denle un like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto